Cuerpos transformados Hemos perdido las sonrisas, ocultando la tristeza de nuestros rostros tras mascarillas que nos distanciaron, pero a la vez protegieron. Nuestros cuerpos fueron marcados por el temor y nos transformamos en ojos alertas, en miradas silenciosas para cuidarnos, para cuidar a los demás. Pero modificar nuestro cuerpo no nos es ajeno. Poco a poco hicimos de estas pequeñas máscaras una seña de identidad y en algunos casos comenzamos a entregar arte por sonrisas. Y es que transformarnos para mostrar quiénes somos o quiénes queremos ser es una práctica tan antigua como el ser humano. Las mujeres las utilizamos o la comunidad del pueblo Bune las utiliza para proteger el cuerpo de los malos espíritus o de las energías negativas del contexto donde nosotros vivimos. Usando narigueras, orejeras, coronas, vectorales hemos sido seres poderosos y sobrenaturales. A través de máscaras nuestros dioses cobraban vida y en estos objetos nuestras creencias también quedaban reflejadas como en las espirales que nos hablan de la continuidad de los ciclos y la vida. Hemos marcado nuestros rostros para expresarnos. Nos hemos distinguido de otros dentro de nuestras comunidades y fuera de ellas para ser únicos y a la vez ser miembros de un grupo. En las fiestas nos hemos cubierto siempre con nuestras mejores galas para destacar, para brillar como los astros y asemejarnos a nuestros dioses. El oro era el sudor del sol y a su vez, en contraparte, la plata era las lágrimas de la luna. Al partir al otro mundo, lo hacemos también ataviados como quienes fuimos o nos vestimos de nuestra futura persona trascendente. Cada marca, cada ornamento tiene un sentido y un significado para cada pueblo. Un wampum es una perla de coquillaje que se transforma por los Ibenaki. Ellos pueden ser utilizados para decorar los vestidos de las personas. Ellos pueden ser utilizados a las finas diplomáticas para statuar en un tratado o una reunión entre otras comunidades. Y es que todos queremos trascender. De alguna forma, a través de nuestro propio cuerpo, tratamos de dejar una huella visible en este mundo. Una vida terrenal que a veces es solo un corto recorrido. Hagámoslo entonces memorable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!